Va a ser papá. ¿Quién? Está esperando su tercer hijo. Vos te vas a querer morir. ¿Con la misma mujer? Sí, vos que no lo adivinaste. Vos te vas a querer morir. Pero antes agradecemos a Cruz Medical por el testigo. Va a ser papá. Le mandamos un beso grande a él y a su mujer, que los quiero mucho. Santiago del Moro está esperando. ¡Buen besitos! ¡Santi! ¡Qué buen embarazo! Los amo a los dos. Ayer hablé con Santi y a la noche estaban re contentos. ¡Qué hermoso! Me dijo, ya lo podés contar mañana, yo no le voy a decir nada. Así que bueno. Tercer hijo se viene, María está de 12 semanas. Ayer se lo contaron a las nenas también. ¡Ay, qué lindo! Lo sabía parte de la familia. Él es amoroso, le mandamos un beso. Es muy grande, por eso decía un trabajo, porque está en la radio. Y bueno, y pronto empieza Masterchef. Le mandamos un beso grande a toda la familia. Cortes y ya venimos.